En este momento nos encontramos con... Bueno, mi nombre es Nelson Chalampuena pero en estas regiones cada uno tenemos nuestro sobrenombre o apodo es tan tradicional entonces yo me llamo, en el nombre Kichwa soy Rumi, como el personaje histórico Rumiñawi, Rumi, soy una piedra es decir, que son raíces como es el Pietro de Pedro, ¿no? Es algo así, yo me llamo Rumi y una persona muy importante un ecuatoriano residente en Francia, decías, ¿no? Fui residente en Francia, exactamente y fui muchos años lo que me permitió, justamente, como te decía, presentemente acercarme más hacia mis raíces, ¿no? Entonces me ha permitido cuantificar lo importante es estar ligado con la tierra con la cultura, con la raíz muchas veces lo hacemos, tal vez, por razones, digamos, turísticas pero el vivir en sí mismo, por ejemplo, tu compañero compatriota deberíamos saber, justamente, las bases mínimas porque el indígena ha hecho el esfuerzo de hablar tu idioma pero ustedes no han hecho el inverso Sí, mira, yo admiro muchísimo de aquí, de Otavalo, que es el propio decirse el propio también podrían decir, por ejemplo, los cusqueños, los cochabambinos ¿comprende? es decir, son nociones subjetivas pero el quichua tiene un denominador común, como es el latino en los países latinos vas a encontrar en el español, en el italiano, en el catalán, en el francés, palabras similares que vienen del origen mismo del latín igual con el quichua hay diferencias, pero podemos comprenderlo yo he hecho experiencias de comunicación con amazónicos con gente de la Sierra Sur o la gente de aquí de verdad que cambia es más o menos como a ti te podría pasar un señor de la República Dominicana con un chileno a veces esas otras personas no se van a comprender toca casi un traductor ¿ya? así no es, pero están hablando español ¿comprende? entonces decir que es el verdadero es verdad que es encantador, eso sí ya, pero no quiero caer en el, ¿cómo se puede decir? en la autosatisfacción de decir que es el mejor mi quichua que el otro no, no, no son quichuas muy bellos es decir que es una lengua tan profunda que toca conocer las raíces impregnarse tiene sentido pero qué importante, no solamente tú hablas dos, no sé tres, cuatro idiomas ¿cuántos idiomas hablas? son varios, pero los idiomas que digamos actualmente el hecho de haber vivido tantos años en el extranjero mi primer idioma se volvió el francés, es verdad el segundo idioma podría ser el quichu y el tercer idioma es el castellano las cámaras que decías que tú eres de aquí nativo, eso me gustaría darle a conocer qué suerte encontrarte el día de hoy pues y justamente en estas fiestas quisiera que más o menos les des conocer a las personas que en esta parte en donde estamos ubicados mira, ustedes están aquí, estamos haciendo esta fiesta del INTI REIMI en un lugar llamado La Calera La Calera porque ustedes saben, hay diferentes caleras en el Ecuador porque fue una mina de cal que existió aquí y esto era un territorio como muchos territorios de muchas provincias que pertenecía a la congregación franciscana que tenían territorios y esto fue una hacienda, una hacienda que se llamaba la hacienda de la compañía de este sector entonces a la época mi abuelo ejercía una especie de autoridad y a la vez era el yachay, el que sabía el naturopata, el brujo como decían antes entonces la iglesia católica misma persiguió a esa persona pero después tuvieron que venir porque tuvieron que hacer terapias para un dignitario católico, un obispo de Ibarra entonces lo que pasó es que mi abuelo, el abuelo que fue propietario de eso, logró la terapia y en eso pienso que hubo un acuerdo y retribuyeron con estos territorios que al principio fueron más o menos cerca de 7 hectáreas y con el pasar de tiempo fueron dividiendo con los deriaderos pero la capilla de la cual están acogiendo por su manifestación, su fiesta es una capilla que fue construida en 1937 por agradecer justamente a todos estos dones que se dio de la parte de la iglesia católica es un, digamos, encontrarme con mi familia yo, ¿por qué soy aquí? porque vine a visitar a mi tía que es actualmente la legataria y la que administra esto, ¿no? entonces vine a ver y a encontrarme porque también las personas que están haciendo, organizando esta fiesta son primos en segundo o tercer grado así es mi querido amigo qué importante, bueno, igual enviarles el saludo cordial a nivel del mundo y aparte de eso me gustaría un poquito más que des a conocer qué es lo que ofrece en este hermoso sector en este hermoso sector, digamos, Imbabura en sí tiene un capital turístico porque hay una cantidad de sitios con contrastes y sobre todo la cultura porque hay muchas, muchas comunidades indígenas que son con apenas un detalle de diferencia en la vestimenta y pertenecen a otra comunidad, digamos, o a otro grupo pero, somos de etnia quichua, eso sí pero, por ejemplo, hay los de Esperanza que se visten de otra manera los que viven por acá por... y Mantag se visten de otra manera, los de Cotacachi y los de Cadea y aquí, digamos, la gente de aquí, desgraciadamente, digamos hemos sido un poco olvidados por las administraciones sucesivas y nosotros nos han conocido dentro de las fiestas de San Juan esas manifestaciones como los combatientes, los guerreros porque la gente, ustedes saben, otras veces en esas peleas en esos enfrentamientos, de fiestas aquí, el lema era más muertos hay, mejor ha sido la fiesta ya entonces, los de la Calera son conocidos por ser bastante agresivos pero son trabajadores en el campo, laboral son bastante... viajan mucho también con negocios ustedes conocen España hasta podemos encontrarlos en la China, en Japón, en Australia eso no es, digamos, sorprendente ya una vez, estuve en Galápagos y encontré un Otavalo en Galápagos y era de aquí entonces, así estamos dispersados pero es nuestra manera no tememos porque pensamos que la tierra hacemos nosotros parte de la tierra ya no es que la tierra nos pertenece nosotros pertenecemos entonces, tenemos la vía libre y nosotros no creemos a una república cerrada creemos que la tierra pertenece al que quiere vivir en paz les voy a decir tres o cuatro palabras en runa shimik porque es el verdadero nombre de la apelación del quichua no, runa shimik quiere decir el idioma de los hombres runa es hombre shimik es el idioma entonces y 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 que tenemos, no olvidemos que somos de aquí, eso les decía en Kichu, entonces les agradezco, gracias compañero, sigan adelante, la comunicación es importante, es tan importante porque es el vector, el hilo conductor de la paz en el mundo, si nos comunicamos bien yo pienso que no vamos a necesitar armamentos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, será hasta otra oportunidad.